La colina, lo que tienen que tomar, están en una línea defensiva, todo el perímetro, están acorralados, Allá está el respaldo enemigo, dime, dime, cambio. La colina, lo que tienen que tomar, están en una línea defensiva, todo el perímetro, están acorralados, están acorralados, están acorralados, están acorralados, están acorralados, están acorralados, Sanillo, Sanillo, este fue uno del otro equipo para ahí, no? Si, estoy bien. Por dile que vuelva, que le van 10 por ahí. No, es de los tuyos No, los míos los tres los tengo aquí vigilados Están entrando por allí, ¿no? Ahí hasta aquí de los pies Hasta que se vaya a curar, o sea, jodido va No, se está tirando Es que no lo vamos a hacer Os dije, mantener posición Joder, pero retrocede, pero no avance Tenemos que aguantar una hora y estáis yendo para todos los lados Piensa un poco en mí Por las noches Noche solitaria Yo tengo a dos muertos y recuperados ¿Y dónde está todo? El de la casa Lo tengo aquí detrás en esa esquina Está cubriendo a los que vienen por el río Tengo a dos aquí, al tuyo y a otro mío No es que los míos me palmaron dos Que no puedo ir a por ahí Están allí en medio Sí, cambio Cuatro, cuatro El último que se quede Si ellos no tienen sanitario Eh, ¿tú quieres? ¿Qué es el peligroso, joder? ¡Viva, abogadís! Dime, ¿voy o no? No, 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 no Pero tú quieres Pero tú quieres Lo que tal la colina es en 10 Cúbre Cúbreme Baja pa' ahí Cuidado 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 Cuidado